Un segundico que me estoy muriendo de calor, en plan, pero increíble, ¿eh? No, 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 pero no voy a enseñar nada, ¿eh? Lo intentaré al menos, vámonos. Todos me dicen negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Ay, de mí llorona, 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 llévame al mundo. Ay, de mí llorona, 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 llévame al río. Hay puertos que no hacen ruido, llorona y es más triste su pena. Tápame con tu recoloso, llorona, porque me muero de frío. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si, porque te quiero, quieres llorona, quieres que te quiera más Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quién es más?